Son las obras de la fase 1B de la variante surmetropolitana. Se ha alcanzado un nuevo hito y lo están viendo en imágenes. Es el fruto de tres días intensos de trabajo. Es el abatimiento de una de las dos estructuras de los viaductos que van a sobrevolar el Valle del Bolicho. El abatimiento de los viaductos Son las imágenes de una estructura, la cuenta atrás ha comenzado, que si todo sale bien estará ya en funcionamiento dentro de un año y que va a sobrevolar, como ven, uno de los pulmones verdes de nuestra ciudad. Hoy superamos un nuevo hito, la obra de la Supersur y su conexión con la P68, que eran los viaductos del Bolicho. Hemos sido capaces de hacer la maniobra de abatimiento del primero de los ejes con éxito, tres días de muchísimo trabajo, una maniobra complejísima en la que han estado trabajando más de 80 profesionales con apoyo de ingenierías vascas y con el label vasco en la construcción y en el diseño de esta infraestructura, que era crítica para poder conseguir el objetivo de que la próxima primavera abramos la Supersur y su conexión con la P68. Cada una de las torres que luego se han abatido aproximadamente es como 20 pisos, para que nos hagamos una idea. El viaducto ha cumplido su primera parte con este primer abatimiento y en agosto esperamos abatir el segundo de los ejes y a partir de ese momento entramos ya en la cuenta atrás para que tengamos la primera gran pieza de la nueva gran variante de Vizcaya puesta. Quiero recordar que la Supersur y su conexión con la P68 es esa primera gran pieza que luego se completará con los túneles bajo la ría que va a revolucionar la movilidad viaria en Vizcaya y va a tener un objetivo que es una nueva gran variante que nos permita descongestionar todo el entorno metropolitano. Por lo tanto, era importante que esta maniobra y esta primera pieza que es la conexión de la Supersur y la P68 la hiciéramos con éxito. Hemos ido escrupulosos preservando y conservando el Valle del Bolinchu aplicando las medidas medioambientales más estrictas. Hemos tenido que enfrentarnos a un reto de ingeniería sin precedentes para la Diputación Foral de Vizcaya, lo hemos hecho con éxito. Y creo que aquí está el resultado. No hay más que acercarse y ver que no hemos tocado el Bolinchu y que en apenas unos meses podemos pasar por aquí en un vehículo llegando más seguros, más cómodos, más rápidos a la meseta y dándole una salida a miles de vehículos que hoy transitan por Vizcaya.